Hola, hoy les enseñaré a cómo domesticar un araneo o araña en armovil, ya que es un vino muy útil para pasar las cuevas fácilmente y también para domesticar dinos en pasillo. Para ello debemos dirigirnos a una de las cuevas terrestres, yo recomiendo si estás empezando ir a la cueva del cazador, que se ubica en estas coordenadas, pero también podemos encontrar un araneo en la cueva de Skylore y en la de Lava. Su tameo es pasivo, pero al estar muy cerca de ella nos empezará a atacar, para ello vamos a necesitar un repelente de insectos, podríamos llevar uno o dos, dado el caso que nos demoremos más. Con este repelente seremos invisibles tanto para araneos, artopleuros y onyx. Pero eso sí, debemos tener cuidado con los pulmonoscorpios y los titanoboas, ya que esas sí nos van a atacar. También vamos a ocupar un bálsamo, para que la domesticación del araneo sea más rápido. Y también vamos a ocupar lo que es la carne en mal estado, o carne podrida, ya que esta es más eficiente en su tameo. Y si no tenemos carne podrida, podemos usar carne cruda, pero su eficacia es menor. Y por supuesto también su silla, la silla de araneo. En pantalla puedes ver los materiales que ocupa hacer. Y la silla de araneo se desbloquea al nivel 40. Como lo podemos ver en pantalla, al nivel 40 podemos ya hacer la silla de araneo. Muy bien, ya con eso estamos listos. Ahora lo que nos toca es ya entrar a la cueva en busca de nuestro araneo. Podemos colocar las cosas que utilizaremos en nuestra barra activa, para que se nos haga más fácil el momento de domesticar nuestro araneo. Bien, con eso entonces entramos en la cueva. Ya por esta parte empezaremos a encontrar a los bichos, así que nos ponemos nuestro repelente de insectos para que sea invisible ante ellos. Por esta parte ya se pueden encontrar los bichos, ¿no? En este caso los araneos, entre otros. Pero este es nivel 10. Vamos a buscar uno que sea de un nivel más alto para poder domesticar. Y también dependiendo la dificultad vamos a encontrar uno adecuado. Y para ello vamos a tener que matar algunos araneos, pulmonoscorpios, y entre otros, para dejar el lugar, la zona libre, para poder domesticar. Y después de un rato en la búsqueda pude encontrar un araneo y atraerlo un poquito más afuera de la cueva. En este caso es un nivel 140. Y para ello vamos a colocarle su bálsamo. Claro, puesto nuestro repelente de insectos, nos acercamos lentamente y ahora le damos la carne podrida. Y aquí tenemos que esperar alrededor de un minuto hasta que nos pida nuevamente de comer. Siempre es así de la primera, pero ya después de esta el proceso es más rápido. Y ya cuando le salga esa señal amarilla arriba, o esa figurita sobre el araneo, es señal de que ya nos está pidiendo nuevamente que la alimentemos. Así que nos acercamos lentamente y le damos nuevamente la carne podrida. Y nos alejamos. Una distancia considerable. Y seguimos esperando hasta que nuevamente nos salga esa señal. Como podemos ver ahí, entonces nos acercamos y le damos de comer. Y así sucesivamente hasta que nuestro vino se dame completamente, llegue al 100%. Y aquí nos pide una carne más y con eso llega a su 100%. Para la domesticación de nuestro araneo. Bien, tenemos nuestro araneo ya domesticado. Bien, entonces ahora sí abrimos su inventario para colocarle su respectiva montura. La montura del araneo. Para de esta manera ya poderlo montar. Al araneo recomiendo subir el nivel a vigor, peso y a velocidad. Ya que en estas estadísticas siempre son bajas. Nosotros vamos a dar un paseo con ella. Ahora este araneo ha sido domesticado en cueva. Será invisible tanto titanoboas, araneos, pulmonoscorpios. Mientras su personaje siga montado en él. Algún otro vino lo va a atacar. Perfecto para pasarnos la mayoría de los cuales. Al araneo se le puede transportar. Ya sea usando un alfintavis o un ketsa. Como podemos ver en las imágenes. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video. Les pido que se suscriban. Y me apoyen con un like o un comentario. Hasta el próximo video.